HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Queremos felicitar en este día tan especial a Jelson Cárcamo de parte de sus padres, hermanos, su hija, su esposa y toda la familia le desean un super feliz cumpleaños hasta el Corpucholuteca. Hoy se encuentra tirando la casa por la ventana. Linda, te saludamos con mucho cariño hasta el Barrio Perpetuo Socorro. De parte de tu mami Claudette, tus hermanos, Luis, Blas, Gabriela, tus hijos, Dani y Stanley, te desean muchas felicitaciones y que la pases de lo mejor. Queremos saludar a Walter Licona hasta el Barrio Perpetuo Socorro. Le deseamos que Dios lo bendiga de parte de Luisito, sus hermanos, sobrinos y toda la familia que te aman mucho. Te desean que la pases super bien. Muchas felicitaciones para Henry hasta Cofradía Cortés. Te saludamos, príncipe, que cumplas muchos años más. Muchas felicidades para Marvin Mallorca. De parte de toda la familia Mallorca, le deseamos Marvin que todas sus metas se cumplan y que todos sus sueños se hagan realidad. Queremos felicitar en este día tan especial por celebrar sus nueve años de vida a la hermosa Sofía. Te saludamos, princesa, de parte de tu amiguito Diego que te quiere mucho, tu hermana, tu mami, tus primos y toda la familia. Te desean, princesa, que Diosito te bendiga y que te guíe siempre por el buen camino. Queremos saludar en este día tan especial a una mujer luchadora, un ejemplo a seguir la mejor madre y abuela del mundo. Ella es Doña Gloria. Le deseamos, abuelita hermosa, muchas felicidades de parte de todos sus hijos, todos sus nietos y todos sus seres queridos. Le desean que Dios le permita cumplir muchos años más y que hoy la pase super bien. Felicidades. De parte de sus hijos y su esposa que lo ama, queremos saludar con mucho cariño al señor Eusebio Bonilla por celebrar un año más de vida. Le deseamos muchas felicitaciones. De parte de toda la familia, queremos saludar en este día tan especial a un gran hombre, un gran ser humano por celebrar un año más de vida. Queremos desearle un feliz cumpleaños al abuelito consentido, al más hermoso de todo el mundo, Don José Orlando. Los saludamos de parte de todos sus seres queridos. Le desean un feliz día. Muchas felicitaciones para Liz y Johanna Fortín por celebrar su cumpleaños. Te saludamos de parte de tu padre, Lester Díaz, que te ama mucho. Muchas felicidades para Xochitl Navas por celebrar tus 11 años. Con mucho amor, te desean que la pases super bien. Todos tus amigos, tus padres y seres queridos te saludan en este día tan especial. Queremos desearle que la pases super bien a Don Marvin, Alexis Suazo, hasta el Matasano en la Libertad Comayagua. Le deseamos que papito Dios lo bendiga y que lo cubra siempre. Con mucho amor, los saluda su esposa y sus hijos. Saludamos a Alison Raquel Matamoros en sus 16 añitos. Te saluda tu hermana Seidy y toda la familia con mucho amor. Hasta Monterrey en México, te desean que la pases super bien. Te envían muchos besos y abrazos a la distancia. El pequeño Cristian Antunes hoy está celebrando un año más de vida. Hasta la esperanza in Tibuca, te saludan tus hermanos, abuelos, padres, tíos y todos tus primos. Ella es la licenciada Odalis Calderón y hoy está tirando la casa por la ventana celebrando un año más de vida. La saluda su amiga y todos sus seres queridos. Muchas felicitaciones. Hoy festeja sus 15 primaveras la princesa de la familia. Ella es Andrea. Te saludamos con mucho cariño, en especial de parte de tu tío Wilson Chivas, que te ama mucho. Te desean, Andrea, que Diosito te siga bendiciendo, que cada una de tus metas se cumplan y que todos tus sueños se hagan realidad. Felicitamos a Doña Vilma Rodríguez hasta la colonia San Miguel, deseándole un feliz cumpleaños de parte de su hija Sonia. Sus nietos Emerson y Jorge le desean que Diosito la siga bendiciendo y que le permita cumplir muchos años más en compañía de todos sus seres queridos. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. Luan de Cândal. Luan de Cácero. Luan de Cácero. Luan de Cátu. Gracias.